¿Quién va a sustituir a la señora Santos? 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 y nos encontramos con que el proyecto SCOBA sale del presupuesto de la Dirección General de Patrimonios. Estamos hablando de una tricefalia que, francamente, necesitamos que alguien nos explique de una vez por todas. Más temas. La red de bibliotecas públicas municipales. Hablemos del plan estratégico de bibliotecas 2013-2016. Va por delante, lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos parece una muy buena idea haber realizado este plan, porque es una herramienta que ha sido discutida, consensuada por el personal, permite sistematizar inquietudes, retos, nuevas necesidades de los usuarios, marca objetivos, orquesta soluciones, establece plazos y procedimientos. Pero nos tememos que en la práctica se vaya a quedar en papel mojado, que no se vaya a apoyar a los bibliotecarios para poder llevar a cabo este plan. Es un plan que recoge programas de actuación que son fundamentales para la ciudadanía. Hoy en día, por ejemplo, los talleres de alfabetización digital para adultos o de lengua y cultura española para inmigrantes. Pero si el personal de las bibliotecas se reduce cada vez más, estas cosas no se pueden llevar a cabo. Además, sirven encima de excusa para gastos injustificados. Por ejemplo, esos 21.000 euros que se ha pagado a Momentum para que se limiten a pasar a limpio lo que los bibliotecarios de la casa les han dicho que hay que hacer. A pesar de que en la memoria justificativa del expediente de contratación se decía que los bibliotecarios ni tenían tiempo ni tenían capacidad para elaborar el plan. Luego se ha demostrado que no ha sido así. Hay que hablar también de los servicios centrales de las bibliotecas públicas. Van a cambiar de sitio, se van a quedar en Príncipe de Vergara, en Montalbán no caben. Van a regresar a Conde Duque. Hay que hablar de las bibliotecas concretas. Retiro, ¿qué pasa con ellas? Van a aplazar más veces la apertura, pero sobre todo la dotación de personal. Ese concurso interno que no ha salido y esa dotación de plazas cuyo proceso ha quedado parado, o sea, la cobertura de plazas vacantes, perdón, porque resulta que ahora descubren ustedes que las plazas no están dotadas. A mí me parece una gestión desastrosa. Biblioteca de Orcasur, las obras iban a empezar en septiembre, no hay adjudicación. Biblioteca de Barceló, esa como no tenemos ni edificio, difícilmente la podremos abrir. En definitiva, creo que hay unos problemas, sobre todo de personal, que son importantes en la red de bibliotecas. Ustedes siguen insistiendo en utilizar voluntarios, hablan también de seguir redistribuyendo el personal entre las bibliotecas. Creemos que son dos opciones que en absoluto son aceptables. Es imposible que den más servicios y de más calidad con estas plantillas. Tienen que tener un poco más de respeto por la plantilla de la red de bibliotecas públicas. Una biblioteca es mucho más que dar un libro en préstamo, hay que organizar actividades, dar información bibliográfica, procesar fondos. No se trata de estar sentado en un mostrador y es importante que una red de bibliotecas como la de Madrid cuente con personal suficiente y una plantilla bien formada. Política de adquisiciones, también me gustaría decir que necesitan, en estos tiempos de recorte, ser muy escrupulosos en la elaboración de los pliegos técnicos y muy estrictos en la exigencia del cumplimiento, porque ahora mismo las bibliotecas ni reciben novedades ni reciben reposiciones y es imposible tener las condiciones, las colecciones actualizadas. Habría más temas, Bibliorez es un tema que se olvidó, nunca hemos vuelto a saber nada más de él, esa posible apertura los sábados por la mañana de las bibliotecas, pero como no quiero perder ya más tiempo, sí voy a decir que, como comentaba en mi petición de comparecencia, creo que el principal reto que va a tener además la nueva Dirección General de Bibliotecas y Archivos es la integración de las redes regional y municipal en una sola. Es un proceso en el que prácticamente está todo pendiente de concretar, que sabemos que va a ser largo y complejo y que queremos saber ya lo que puedan avanzarnos, pero sobre todo saber que efectivamente están ustedes estudiando como lo van a llevar a cabo. Gracias.